Música Hey amigos esta noche todo saldrá bien Sin destino está claro nos vamos a perder El lugar de siempre nos espera todo puede ser Imaginando que te voy a conocer Y ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Tan espectacular dejaste mudo al cielo y al mar Y ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Tan espectacular dejaste mudo al cielo y al mar Y amigos esta noche todo saldrá bien Sin destino está claro nos vamos a perder El lugar de siempre nos espera todo puede ser Imaginando que te voy a conocer Ahí estás tú, ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Ahí estás tú, tan espectacular Ahí estás tú, dejaste mudo al cielo y al mar Y ahí estás tú, ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Ahí estás tú, tan espectacular Ahí estás tú, ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Y ahí estás tú, ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Y ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero Y ahí estás tú, con tu chaqueta de cuero